Hola a todos, hola querida iglesia, soy Marco González y para mí es un privilegio y una alegría increíble poder compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y que ha estado inquietando muchísimo mi vida estas últimas semanas. Esta palabra se encuentra en Lucas 19, versículo 37 al 40 y sucede el contexto cuando Jesús venía llegando a Jerusalén en su entrada triunfal. Esta palabra dice así, Pero Jesús respondió, Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. El contexto de COVID ha sido un tiempo en que todo se ha paralizado, todo se ha pausado, trabajos, comercio, actividad social, todo ha tomado una pausa. Inclusive nuestros propios procesos con Dios hemos tenido que llevarlos a lugares de mayor intimidad y vivirlos en el refugio de nuestros hogares. Y sin duda ha sido un tiempo maravilloso, un tiempo donde hemos podido ver a Dios revelándose en forma increíble en medio de una crisis. Algunos han tenido que vivir estos procesos con Dios en medio de un duelo o en medio del dolor de la espera de alguna oración aún no respondida o inclusive desde un lugar de abundancia o de tranquilidad. Sin duda el proceso que hayamos tenido que vivir en estos tiempos Dios ha estado revelándose muchísimo en nuestras vidas y es fenomenal. Pero esta palabra llega nuevamente a mi vida en medio de una experiencia que me tocó vivir hace muy poco donde tuve que apoyar a un grupo de jóvenes que se reunían a cocinar una olla común de alimentos para gente que realmente sí necesita de este tipo de ayuda concretamente en lugares donde hay mucha carencia económica. Pero lo que me impactó de esto es que el grupo que hacía esta comida eran jóvenes que estaban influenciados en un entorno de adicciones, de alcoholismo y de muchas carencias emocionales. Inclusive mientras se cocinaba esta comida ellos estaban bajo los efectos de estas sustancias que ellos consumían. Pero me impactó ver que a pesar de este escenario había algo que los unía que era simplemente ayudar en forma concreta a la necesidad de alimento de gente que sí necesitaba ser alimentada. Y esto me impactó y me hizo pensar que nuevamente al enfocarme en mis propios procesos con Dios perdí de vista también algo tan importante que es el amar a mi prójimo con gestos reales. Algo tan esencial, tan importante en mi vida con Cristo y ver que hay tanta gente que a pesar de aún no conocer a Cristo sin poder vivir y experimentar el amor sublime que Dios nos brinda. Hoy día están conteniendo y amando de forma práctica a otras personas que también están en busca de este amor increíble de Dios. Me puso un desafío, me impactó, me impactó ver corazones hambrientos de Dios conteniendo y amando a otros corazones sedientos y hambrientos del amor del Padre. Esto me deja un tremendo desafío porque yo tengo el privilegio de haber experimentado el amor de Dios y el estar experimentando como Dios se revela en medio de esta pandemia y en cuarentena. Pero el estar enfocado en mis propios procesos me ha hecho también perder de vista lo que Dios también anhela que yo haga, que es poder amar a mi prójimo, amar al que está a mi lado de formas concretas, con gestos reales, que es tan importante, que es tan importante para Cristo y que es tan parte de la esencia de la personalidad de Jesús. El mundo de a poco vuelve a la normalidad, el mundo de a poco está volviendo a funcionar y dentro de este proceso hay tanta gente que necesita ser amada e inclusive hay tanta gente que terminará, que saldrá de este proceso tan dolida, tan herida, con tantas carencias que necesitan de una voz que pueda transmitir el amor de Dios. Y ese es mi desafío personal para mí hoy día, que a pesar de que estoy viviendo quizás procesos tan lindos de crecimiento con Dios en mi pandemia, también debo enfocarme en que hay otros que necesitan del amor del Padre y que a pesar de que yo estoy en proceso de construcción, hay otros que desean y anhelan comenzar a ser construidos en el amor de Dios. No puede terminar esta pandemia y nosotros seguir siendo los mismos de antes. Dios tiene que hacer un cambio. Somos la iglesia y hoy día hay piedras gritando afuera, piedras que están conteniendo a quienes deben ser contenidos y amados por nosotros, que sí les podemos brindar un amor, el amor real y el amor genuino y poderoso que cambia todo que es el amor del Padre. Así que ese es el desafío que hoy día tengo, primeramente para mi vida y que los dejo aquí para ustedes. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga esta semana y que pasen cosas increíbles en cada una de sus vidas. Chao.